¡Te lo enseñaré! ¡Esto es tu réplica! ¡Eso es un corazón malo! ¡Suscríbete en la noche! continente. Este título aparecerá en PlayStation 3. Además va a ser un título que va a aparecer en varios idiomas y por supuesto, uno de ellos, el nuestro, el español. Se han distribuido nuevas imágenes pertenecientes a esta remasterización. Muchos de vosotros no tuvisteis la oportunidad de jugarlo en su día en PlayStation 2, pero ahora lo podréis hacer y lo podréis hacer en alta definición, con todo un lavado de cara que le llega a este Kingdom Hearts y se llamará Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Por cierto, no solamente la imagen ha sido retocada y remasterizada, pues la calidad del sonido será mucho mejor en esta nueva versión. Además, incluirá el sistema de trofeos de PlayStation 3. Este Kingdom Hearts HD 1.5 Remix es un recopilatorio que consta de varios juegos. Aquel maravilloso Kingdom Hearts original que fue lanzado en el año 2002 en esa PlayStation 2, eso sí, en su versión Final Mix. Una versión que, por cierto, nunca llegó a Europa. También incluirá aquel Kingdom Hearts Chain of Memories que aparecía en Game Boy Advance, eso sí, en su remake para PlayStation 2. Un remake que, si bien recordamos, se trataba de un rediseño de los gráficos en tres dimensiones y que, por cierto, llegó como extra del Kingdom Hearts 2 Final Mix. En esta ocasión, el título se llamaba Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Y la remasterización de este en alta definición, óptima para PlayStation 3, también va a ser incluida en este pack. Por tanto, los europeos estamos de suerte. Habrá que esperar, eso sí, hasta el próximo mes de octubre. Y ya veremos si tiene buenas ventas para que también saquen la remasterización de la secuela de Kingdom Hearts.